Hola, gracias guapas. Os traigo por fin el room tour, la parment tour, aquí en Corea, así que nada, os voy a enseñar mi habitación, donde estoy viviendo aquí en Corea, y espero que, pues eso, que os guste o que os resulte interesante. La verdad es que tampoco es tan, tan, tan extremadamente diferente, ¿no?, a otros apartamentos o habitaciones en las que he estado, pero bueno, sí que es verdad que las cosas que hay en ella, pues son curiosas, son curiosas. Por otro lado, deciros que estoy como muy roja, de verdad, es que ayer fui a un festival, no sé si habréis visto mi Instagram, en mi Instagram, vamos, os he inflado a vídeos y cosas de concierto, así que si os interesa, pues os dejo aquí mi Instagram, para que veáis un poco lo que fue el de Cry Ground, que así es el nombre del festival, pienso que en Instagram también subo bastantes cosas, siempre os lo digo, pero bueno, por si os interesa. Entonces, pues ya no necesito colorete, me sale natural. Aparte de eso, pues nada, que os voy a enseñar la habitación, así que let's go, dentro de vídeo. Esta de aquí es la entrada y es una habitación, yo ahora mismo tengo una habitación para mí, con baño para mí, o sea, baño privado. Os voy a enseñar la cosa más coreana de la historia de los coreanos, o sea, coreanísimo, que es esto, gente, o sea, tú en casa no puedes entrar con zapatos. Tienes estas zapatillas que me han prestado, de hecho yo me traje una, pero estas son como las zapatillas coreanas por excelencia, o sea, todo el mundo tiene estas zapatillas. E incluso he llegado a ir descalza en un noreban, que es una sala de karaoke, y tienes que ir descalza, o sea, que esto es muy importante aquí, tú no puedes llevar los zapatos dentro de casa. Si yo miro hacia el frente, aquí está la puerta, aquí encontramos la habitación. Yo tengo aquí un escritorio que es bastante grande, por aquí encontramos una nevera, y mi cama, que es bastante grandecilla. Duermo súper, súper, súper bien y estoy muy contenta, y luego pues nada, tenemos unas vistas no muy agraciadas, la verdad. Y además hay como este protector, muy limpio, muy limpio, no está, pero como vais a imaginar, para dos meses no voy a comprar un producto especial para limpiar el cristal, porque además creo que está sucio por fuera, o sea, así se va a quedar. ¿Qué más? Me giro, y aquí tenemos por supuesto el cuadro de información de emergencia, por si pasara cualquier cosa. Una, eso es una linterna, una linterna de emergencia también, la información de ayer del concierto, y el baño. La verdad es que esto parece un poco, pues de locas, la verdad, pero es que me decís a mí qué tengo que hacer. Esto de aquí es una mascarilla de Dr. Yard, que siempre la he visto en Sephora, y era carísima de la leche, y aquí es súper barato, entonces pues me la he comprado y la tengo que probar. Y nada, pues diferentes productos de cosmética, que no nos vamos a adentrar en ello. Yo de nuevo, la ducha que está súper bien, que de hecho ellos cuando llegué me habían dado productos, y estos huelen súper bien. Y mira que yo llevo los míos, eh, de Ritual, pero qué bien huele esta marca. Es que vamos, yo creo que me voy a comprar un bote de cada antes de irme, porque os juro que huele súper bien. Nada, aquí el baño, las toallas que siempre me dejan, por aquí más cosas, la del pelo. Que a mí sí que es verdad que me vienen una vez por semana a limpiar la habitación, entonces no me la dejan súper impecablísima y súper reluciente, pero la verdad es que está muy bien, está muy bien. Es decir, no limpian a fondo, pasan la escoba, tal, limpian el baño un poco, pero ostras, lo agradezco muchísimo porque es que no tengo que limpiar yo, o sea, maravilloso. Por aquí hay la colección de álbums que he ido ya acumulando. Un ambientador, los ambientadores aquí están por todos lados, yo creo que la gente debe utilizar muchísimos ambientadores. Una vela que desito encender con una cerilla y no encuentro seguramente porque no me he fijado. Y nada, pues aquí hay varios álbums que me he ido pues comprando a lo largo de este tiempo. Pegatinas, esto de aquí delante son pegatinas. Os voy a enseñar todos los álbums porque me imagino que ahora pues nos interesa ver todos los álbums, porque entonces en lugar de un room tour es un álbum tour porque me puedo tirar tres horas explicándoslo. Esto de aquí, pues nada, diferentes pegatinas que he ido encontrando por aquí por Seúl. Estas son unas postales, más pegatinas y más cosillas. Y la verdad es que aquí en Corea son los reyes de las pegatinas, o sea, esto es de una cafetería que daba pegatinas y las cogí porque luego las utilizaré. Estas son, nada, unas cremas que me dieron en el tatuador cuando me fui a tatuar, que de hecho son de bioderma, o sea, son francesas y la verdad se van muy bien. Pero bueno, aquí están por el tattoo. Esto es lo del protector, no protector de estómago, sino para ayudar a digerir. Pero a mí me está sentando muy bien la comida coreana, así que no estoy teniendo demasiados problemas. La colección de cafés de BTS, que bueno, aquí están. Y nada, esto de aquí es de un álbum, que me ha salido en un álbum. Tengo las famosas fotos de los fotomatones, que esto es súper típico aquí, o sea, es famosísimo aquí en Corea, que hay 50.000 sitios para hacerte fotos. Pues nada, yo con mis amigas por aquí coleccionando las fotos. El MacBook, luego esto de aquí es de una cafetería que está cerca de mi cole y lo utilizo pues para poner los lápices y los bolis, aunque no tengo mucha cosa, la verdad. Más que nada, washi tapes, que ya me he comprado. Que todo esto era para hacer, pues nada, la libreta, el diario y las cosas que no he hecho, porque no he tenido tiempo, vamos. Las fotos de la Instax. Estas son algunas fotos que he hecho con la Instax, pero la verdad es que no me la estoy llevando mucho conmigo. ¿Qué más? Ah, bueno, por aquí tengo un teléfono para llamar a la entrada, me imagino, el wifi, pero bueno, ahí lo tengo como tapado. Después, esto de aquí me lo dieron ellos, es un calendario. Bueno, claro, no voy a ir a pintar ni nada. Y tengo pues varias postales aquí también, como de decoración. Como podéis observar el Samsung y esto también es Samsung, porque como sabéis Samsung es coreano y esto es el país de Samsung, todo es de Samsung. Así que nada, importante. El ventilador este ya lo visteis en el primer vídeo, porque es que está haciendo mucho, mucho, mucho calor aquí en Corea ahora mismo y más que va a hacer. El mando del aire acondicionado, importante. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado porque si no, no sobrevives. Luego viene pues la sección comida, ¿le podemos llamar sección comida? Probablemente. Esto de aquí es una especie de vitrocerámica portátil que me compró un colega coreano, bueno, le pedí que me la pidiera online. Me la compró online, me llegó y la verdad es que va súper bien. Yo ahora mismo solamente lo utilizo para el café, no lo utilizo para nada más. Pero tiene varios modos, como leche, para hacer el porridge, no me sale la avena, para cambiar la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces pues con esto la gente cocina y puedes cocinar lo que tú quieras. Tiene bastante potencia, así que bueno, aún no lo he probado y os digo porque no tengo ni ollas ni nada, pero podría llegarlo a probar. Esto de ahí es un hervidor de agua que lo tiene en todas las habitaciones, venía incluido en la habitación. Y una nevera en la cual tengo soju, parezco una borracha, os lo juro, pero que no, ¿eh? Son sojus de diferentes marcas y diferentes gustos, pero como esto me lo bebo solo con mis amigas, pues aquí está. Una neverita pequeña y aquí al lado me he organizado pues un poco lo que es la comida. Esto es para limpiar, que lo he puesto aquí porque he venido a limpiar. Normalmente le dejo a la mujer todo limpio y ordenado, sobre todo ordenado, para que ella pueda limpiar tranquilamente y no sea un agobio. El agua, que ahora mismo esto está vacío, pero abajo tenemos para rellenar el agua, un filtro, un filtro no se dice, un purificador de agua, exacto. Entonces pues relleno las botellas y nada, pues varias cosas para comer. Que estaba pensando que si enseñaroslo o no, pero creo que os voy a hacer un vídeo explícitamente solamente de comida. Pues ya os enseñaré pues todas estas cosas que hay, que estas pues son de micro, rollo comida precocinada. En este caso, esto es un bibimbap, no sé de qué realmente, pues entonces es arroz con diferentes ingredientes. Todavía no lo he probado, así que no tengo idea. Luego tengo este armario de aquí. Qué importante, cuando me acerco a la entrada se enciende una luz automáticamente, que creo que es algo súper práctico. O sea, a mí me encantaría tener esto en mi casa, porque tú vas de noche, sin las luces y sin nada, abre la puerta y se te ilumina todo. Nada, aquí pues un armario en el cual tengo la ropa. Tuve que comprar varias perchas, porque solamente venían tres o cuatro y nada. Me faltan perchas igual, pero bueno, eso ya en un futuro. Tengo un ambientador aquí, que yo estoy 100% segura que esto es para coche, pero es que yo lo utilizo para el armario o la lavanda. Y ya está, y es así de bonito. Arriba tengo, pues nada, las típicas cosas que nunca sabes dónde poner. Aquí lo he dejado un todo un poco, se ve como un poco desastrillo, pero no es desastrillo. También es verdad que se lo he intentado dejar a la mujer lo más ordenado posible, para cuando venir a limpiar. Entonces pues lo meto todo aquí dentro, para que ella tranquilamente pueda limpiar sin encontrarse de todo. Y esta es la famosa bolsa de bolsas, porque sí, incluso en Corea hay una bolsa de bolsas. Que casi se me olvida enseñaros esto, casi se me olvida. Y sé que me lo vais a preguntar. Esto de aquí no es un peluche normal, es un cuello para el avión de la tienda de Kakao Friends. Como observáis, no sé si lo voy a poder hacer con una mano, pero... Tú abres esto aquí, es que es una locura esto, os lo juro. Y empiezas a rellenar con el cuerpo del bichín, se vuelca completamente, y esto es para el avión. O sea, esto lo metes para adentro, que estáis flipando, ¿no? Esto es Corea, esto es Corea, así es Corea, gente. Muy inteligente todo, muy bien hecho. Y el bichín duerme conmigo porque es comodísimo. Cosas importantes, como os he dicho, me vienen a limpiar una vez a la semana y se agradece muchísimo. Y luego tengo zonas comunes que ahora a las 7 y media os voy a enseñar, porque hay un atardecer que te mueres. O sea, espectacular. Así que nada, ahora vamos a ver la terraza. No voy a hablar mucho que aquí vive gente y no se puede hacer ruido, lógicamente. Pero os voy a enseñar el plazo hotel, que es lo más guay. Tengo que no haya nadie, que no quiero molestar a nadie. Bueno, esa es un poco la zona principal, que es la parte de la terraza, entonces podemos subir aquí a estudiar y tal. Pero hasta el momento ha hecho todavía demasiado frío. Y ahora creo que hace demasiado calor. Aquí podemos tender la ropa, pero es que ojo a esto, gente. ¡Guau! Os juro que no me acostumbro en la vida yo a esto, eh. Ahí. Lo estáis viendo, ¿no? Heavy metal. Por aquí se ve Seúl. Así es Seúl, desde arriba. Mucho edificio, enorme. Y estos colores. Yo juro que yo no me acostumbro a esto. No me acostumbraré nunca. Al menos desde Barcelona, las personas en Barcelona no tenemos esas puertas del sol. Ni muchísimo menos. Mírate la luz, por favor. La verdad es que tengo la sensación que este ha sido un vídeo como muchísimo más casero. Y a la vez, tengo la sensación que a veces os gustan más este tipo de vídeos, como más como del día a día, como más la realidad así detrás de las cámaras, porque lo habéis visto tal cual es. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya calmado esa curiosidad. En relación a otro tipo de apartamentos, como son otras casas, apartamentos, residencias de estudiantes en Corea, no lo sé, no he estado en casa de nadie, la verdad. Como por ejemplo en Irlanda, sí que es súper normal invitar a la gente a tu casa, o a la resi o a lo que sea. Aquí, como hay tantos bares y tantos sitios a los que ir, en generalmente, pues no invitas mucho a la gente. No, o sea, aquí realmente dormimos, estudiamos, yo edito, pero no mucho más, la verdad. Todo se hace fuera, o sea, aquí sí se hace muchísima vida en la calle. Como mucho, a mis amigas las he invitado de arriba a la terraza. Pero yo os digo, como invitarlas aquí a la habitación, pues no. Y ella está la suya, tampoco, porque me imagino que será igual de grande, así que... Y nos vemos el lunes que viene, porque todos los lunes a las 8 tenéis vídeo nuevo en este canal. Hora de España, no os preocupéis, no es hora de Corea, es hora de España. Y si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, si os apetece y os gusta mi contenido. Y espero que tengáis una muy buena semana. Un besazo enorme, florecillas guapas. Adiós.